Fue tanto lo que amé y no sabía que poco a poco yo, yo te perdía, yo te amo. Y fue mi loco amor, inasequible, callar mi corazón, es imposible. Yo te amo, te amé sin más, me enloquecí, no sé por qué te perdí. El tiempo ya pasó y no consigo callar mi corazón. Y a veces digo que te amo. Música Te amé sin más, me enloquecí, no sé por qué te perdí. Música El tiempo ya pasó y no consigo callar mi corazón. Y a veces digo que te amo. Yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Música Yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Yo te amo, yo te amo, yo te amo. Música